Vamos a establecer contacto en vivo con José Cabrera Forneiro, él es médico forense con diplomado en salud pública y autor del libro Médico Ébola. Doctor Cabrera, una buena tarde para usted, gracias por acompañarnos aquí en el informativo de NTN24, bienvenido. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes para vosotros y para toda Latinoamérica que nos esté viendo ahora mismo. Doctor, aprovechando toda la experiencia, amplia experiencia que usted tiene sobre ébola y ha escrito también un libro médico, ébola. Quisiera empezar preguntándole sobre la noticia del día de hoy, que es el anuncio de que esta auxiliar de enfermería en España ya ha superado el ébola. ¿Cuál fue la clave a su criterio para la recuperación en cuanto al tratamiento administrado para Teresa Romero, que de pronto no se aplicó o no pudo salvar la vida de los otros dos misioneros españoles? Miren ustedes, esto es muy sencillo. Yo hace 13 días, hoy exactamente hace 13 días, dije en una cadena de radio nacional que Teresa tenía muchísimas posibilidades de salvarse. ¿Y por qué? Porque primero se le suministró suero de la hermana Paciencia, que había superado el ébola y por lo tanto tenía anticuerpos contra el ébola. Segundo, porque era una mujer joven. Y tercero, porque era una mujer sana. Los dos misioneros, lamentablemente, eran mayores, habían padecido ambos malaria y estaban con otras enfermedades de su edad. Por esa razón las posibilidades de Teresa la han hecho que hoy esté viva. Es decir, esa es la clave única y exclusivamente. Quiero preguntarle también, ante el hermetismo que han tenido las autoridades de salud en España por este caso, en el proceso en el que Teresa Romero fue evolucionando, ¿podría decirse que hay peligro de recaer o está completamente libre de este virus? Mire usted, esta pregunta que usted me hace, hoy se la hacen todos los españoles. ¿Teresa cuando salga por la puerta del hospital, tiene algún peligro para alguien? Y la respuesta es definitiva y contundentemente no. Cuando a Teresa se le han hecho los análisis genéticos de que no tiene virus, significa que no tiene virus. Es decir, en el cuerpo de Teresa no existe un solo virus, por lo tanto es una mujer. En absoluto, normal, completamente sana y lo único que hay que esperar es que los órganos que se han dañado con las hemorragias que produce este virus vayan recuperando su función poco a poco. Pero que nadie piense que Teresa al salir es una persona que puede contagiar algo. Y lo digo así porque muchos españoles se pueden preguntar, bueno, cuidado porque ¿qué va a pasar? Así que esto que quede completamente claro. En cuanto al peligro que la gente podría pensar que representaría a una persona que ha sido infectada de ébola, que ahora ya está dado el parte médico que lo ha superado, el ébola. Quiero preguntarle yo sobre esta recuperación que debe tener, el peligro que representa para una persona que supera el virus del ébola. Cuidados, ella es una auxiliar de enfermería, va a poder seguir ejerciendo su oficio. Pero, ¿cómo queda? ¿Qué secuelas reales quedan en una persona que ha superado el ébola? Las secuelas del daño que produce el ébola consisten en pequeñas hemorragias que han tenido lugar en el interior del cuerpo de Teresa. Estas hemorragias han tenido lugar en todas las vísceras, en riñones, en pulmones, en hígado, en todos los tejidos. Esas pequeñas hemorragias hacen que estos tejidos estén funcionalmente por debajo de lo normal. Es decir, los riñones poco a poco tendrán que recuperarse para que sean funcionalmente íntegros. El hígado poco a poco tendrá que recuperarse. El que más tardará en recuperarse será el pulmón, porque el pulmón es como una esponja. Y esa esponja es muy frágil. Así que estas son las secuelas que va a tener. Pero en poco tiempo, siendo sana y joven, Teresa estará en la calle prácticamente en perfectas condiciones de salud. ¿Cuál es el paso a seguir? Teresa, ¿cuándo va a recibir el alta? El alta, Teresa, presumiblemente la deberá hacer recibir en el instante mismo en que sea autónoma para ejercer sus funciones habituales. Es decir, en el instante mismo en que no necesite ayuda suplementaria ni para comer, ni para ducharse, ni para hacer sus necesidades. Es decir, en ese mismo instante, porque hoy, a fecha de hoy, al no tener virus, Teresa presumiblemente podría ya trasladarse a una habitación normal del hospital para descansar, poco más. Y de ahí a su casa. Pero solamente el instante en que ella esté perfectamente autónoma es cuando los médicos la darán el alta definitiva. Ahora, doctor, los médicos que dieron la rueda de prensa desde el hospital Carlos III dijeron que se habían seguido todos los protocolos de curación requeridos por la Organización Mundial de la Salud. ¿Usted está de acuerdo con eso en el caso de Teresa Romero? En el caso de Teresa Romero, la Sanidad Pública Española ha suministrado a esta paciente todo lo que está en sus manos para que ella sobreviva. Empezando por el suero de la hermana Paciencia, siguiendo por el ZMAP, que es el suero que ya saben ustedes que se ha empleado en otras formas, y con el tratamiento sintomático que necesitan. Es decir, la sanidad pública no puede hacer más cosas porque no tenemos más instrumentos. Por lo tanto, el protocolo de tratamiento se ha seguido. Otra duda, la duda verdadera a efectos políticos es qué pasó, dónde se contagió y cómo es posible que Teresa, si se cumplió todo, se contagiara del virus de ébola. Esa es la gran pregunta política sanitaria. Usted tocaba ahora un tema y es el pánico, el nerviosismo en los demás españoles, luego de conocer que esta mujer podría ser dada de alta. Pero en Estados Unidos todavía hay contagiados que no se han recuperado. ¿Cómo explicarle a la gente que este virus no se puede contagiar a menos que haya un contacto por fluidos, según lo que están diciendo, y no se propaga por el aire? Porque esto pareciera ser ya una idea del común. Miren usted, es mucho más peligrosa una idea anómala que un virus, sin comparación. La idea anómala prende en la gente y la gente genera leyendas urbanas que no corresponden con la realidad. Todos están diciendo, los autoridades están diciendo que hay gente que está aislada en sus habitaciones. Y sin embargo están asomadas a las ventanas. ¿Por qué? Porque no se transmite por el aire. No se transmite por el aire. Y eso las autoridades sanitarias lo tienen que decir porque es la pura verdad. Por lo tanto, cuando la autoridad sanitaria se calla o la autoridad sanitaria no dice toda la verdad, los ciudadanos se asustan. Ese es el peligro psicológico. Vamos a agradecer a esta hora, el doctor ha estado con nosotros desde Madrid, España, José Cabrera Forneiro, médico forense, con diplomado en salud pública y autor del libro Médico Ébola. Gracias por habernos acompañado con sus respuestas y conocimiento aquí en el informativo de NTN24. Muchas gracias a ustedes y un fuerte abrazo para todos.